super nintendo nuevamente traemos esta espectacular snes acompañada del cartucho super everdrive en pantalla porque porque simplemente me fascina esta consola y una vez más por el hecho de contar con el cartucho super verdad y la hace aún más especial porque nos abre las puertas para poder disfrutar casi todo el catálogo de la super nintendo cómodamente en un solo cartucho y empezamos con este ultra clásico este street fighter 2 turbo porque una vez más porque simplemente es uno de los juegos que más me llena de nostalgia ya que es uno de los juegos que jugué muchísimo junto a mis amigos cuando era niño realmente este título es una joya extremadamente divertido hasta el día de hoy y pues vale la pena siempre revisitarlo pero como siempre tenemos que ir saltando de juegos y volvemos a otro de los clásicos que podemos disfrutar en esta consolita como es el de tu perdón el regreso del doble dragón porque porque es uno de los vídeos clásicos estoy seguro que lo jugaron muchísimo todos aquellos que disfrutaron la super nintendo junto a amigos ya que una de las gracias de poder utilizar o poder jugar en la super nintendo eran los títulos de multijugador y pues de uno de los géneros que más explotaba esto eran los piden ya o sea los famosos títulos de solo contra el barrio entonces aquí acompañábamos una vez más a los hermanos del doble dragón para poder así pasarnos fases enteras machacando rivales un juego único y sigue siendo extremadamente entretenido hasta el día de hoy uno de mis favoritos de una de las grandes joyas de la super nintendo pero como siempre pasamos y pues tenemos que llegar a este clásico de clásicos al para primera entrega de la internacional superstar soccer porque porque muchas veces me gusta un poco más que el internacional superstar soccer deluxe porque porque la jugabilidad para el momento de hacer goles pues es más amplia pero es un detalle más de apreciación y menos de lo que es la realidad de este juego porque debo decir que ambas entregas son fantásticas y de hecho tengo un vídeo entero hablando de esta saga como es internacional superstar soccer pero como siempre saltamos y pasamos a otra joyita que debe ser visitada en esta consola como es batman realmente este juego de batman returns es uno de los títulos que más me encantado del este batiero bueno porque porque está inspirado una de las películas que quizás para muchos no fue tan apreciada como fue el regreso de batman esta entrega donde nos enfrentamos de este pingüino grotesco no vi que empezaba con todos estos de villanos disfrutados de calaveras no realmente un juego que hace muy bien en la representación de la película que está representando pero aún así más allá del hecho de eso pues sigue siendo un vídeo muy bueno muy divertido e incluso en ciertos momentos hasta desafiante así que ya sabes si quieres hacerte de este cartucho super verdad y lo puedes encontrar en nuestra página de ventas de facebook como que en rumestor